Buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a esta séptima clase de este programa en herramientas de la economía social y solidaria para el desarrollo local. Como ustedes saben, venimos en las últimas clases abordando diferentes temáticas que atañen al hábitat, al cuidado de la naturaleza y a la construcción de un sistema de desarrollo local y sustentable. Hemos hablado de agroecología, hemos hablado de cuidado, hemos hablado de farmacultura. En esta ocasión nos toca hablar de la gestión de residuos y el reciclado en pos de la construcción de una economía circular. Para esta clase hemos decidido convocar a compañeros del municipio de Tigre, compañeros que vienen recorriendo ya hace casi 15 años una experiencia cooperativa en donde a partir de un modelo justamente asociativo es posible repensar la relación entre la producción, el consumo y el ambiente. Para eso entonces vamos a contar en este miércoles con Ramiro Martínez, que es presidente de una de las dos Confederaciones de Cooperativas de Trabajo de Argentina, CONARCOP. Socio fundador de la cooperativa Creando Conciencia, que es la experiencia que también vamos a estar revisando, repasando hoy. También Ramiro es secretario de Integración de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, FECOTRA, y presidente de la Federación de Trabajadores Cooperativos FETRA-COP. Junto con Ramiro va a estar Noelia Segovia, que actualmente es presidenta de la cooperativa Creando Conciencia, que les comentábamos hace un rato, localizada en Benavides, municipio de Tigre. Y después, para complementar lo que siempre nosotros buscamos, que es ver cómo se articula el sector cooperativo con la política pública municipal, invitamos a Edgardo Jalil, que actualmente es director general de Separación de Residuos en Origen del municipio de Tigre. Edgardo nos va a estar contando cuál es el abordaje municipal a esta problemática y esperamos que el testimonio que nos dé Edgardo sirva de utilidad, valga la redundancia, para pensar la política pública en los municipios que todas y todos ustedes que están participando en este curso están trabajando. Así que, sin más preámbulos, yo le doy la palabra a Ramiro para que nos cuente más en general y conceptualmente el abordaje desde el cual vamos a estar charlando en estas dos horas. Ramiro, un gusto contar con tu presencia. Estamos ansiosos por escuchar lo que tenés para compartir con nosotros. Hola Sebastián, bueno, buenas tardes a todos, todas y todes, agradecidos por la invitación, como siempre a Linares y a todos los compañeros que nos convocan para contar, primero la experiencia de Creando Conciencia, pero en esta ocasión voy a tomar el atrevimiento de hablar desde el marco cooperativo de la experiencia de gestión de residuos, para después pasar al modelo particular que abordará Noelia y justamente el abordaje de la gestión local-municipal que va a dar Edgardo, que además va a recordar que es compañero de la cooperativa Creando Conciencia en uso de licencia para ocupar una función pública. Ahora voy a compartir un pequeño poco lo que hemos armado para esta ocasión, desde la confederación, pensando en esta capacitación a la cual nos han convocado. Un poco lo que vamos a hacer es una introducción a este efectivo encuentro de herramientas de la economía social y solidaria para el desarrollo local, tal cual marcaba Sebastián. ConARCOPE, con tal cual se mencionó, es una de las dos confederaciones de cooperativas de trabajo de Cristo y hoy junto con la CNSP, que fue constituida CONARCOPE en el año 2015, cuenta con 11 federaciones asociadas, con representación en 16 provincias de nuestro país, está integrada actualmente por 18.000 trabajadores y trabajadoras autogestionadas, organizados entre 298 cooperativas, con una diversidad de rubro y género, que va desde tal cual hoy vamos a presentar gestión de residuos, pasando por la metalúrgica pesada, agricultura familiar y gastronomía de todo tipo. Es quizás uno de los ejes centrales del sector cooperativo, es ser transversal a todas las actividades económicas que hoy están dando vuelta a nuestro país. Siempre desde la confederación hemos preparado la consolidación de la articulación de las cooperativas en base a sectores o rubros. En base a esto tenemos conformados cuatro redes, que son las de la red gráfica, la red metalúrgica, la red de gestión de residuos, la red de economía del cuidado de adultos y mayores, en donde venimos fortaleciendo también estas articulaciones. Principalmente, y tal cual hoy nos convocan, vamos a hablar de la red nacional de recicladores, que está integrada actualmente por 26 cooperativas de trabajo en diferentes provincias de nuestro país, que en un casi 85% articulan necesariamente con el municipio en el cual se encuentran ubicados, dado que la responsabilidad de la gestión de residuos y la articulación y disposición con estas entidades es extremadamente necesaria para el fortalecimiento del sector. No podemos desconocer en la gestión de residuos la participación del Estado, y de ver también, digo, los factores, quizás una de las principales reivindicaciones que hemos tenido desde el sector en la gestión de residuos, es reconocimiento casi total hoy en todas las provincias de nuestra función pública con respecto al trabajo que realizamos, de considerarnos un sector de inclusión, y es una de las primeras barreras para el cuidado del medio ambiente, en general, en las comunidades en donde trabajamos. Bueno, ahí empezamos a tener valores con respecto a lo que hoy plantea la Confederación, digo, en Argentina está considerado que hay una tonelada que se impone cada dos segundos, y el porcentaje de reciclado hoy a nivel nacional es muy bajo, dado diferentes parámetros, el abordaje que deberíamos tener a través de políticas públicas consolidadas o a nivel nacional, y no a ellos a través de expresiones provinciales, que tienen el límite justamente geográfico de su marco provincial. Ahí podemos, la verdad que sería interesante citar, además de la presencia de más de 400 cooperativas relevadas, solamente en el AMBA, y en el AMBA, y otros municipios cercanos de la provincia de Buenos Aires, se encuentran más de 100 cooperativas de reciclado, en un país como el nuestro, que cuenta con más de 2.400 municipios, y el problema de la gestión de residuos es un problema mundial, en el que podemos localizar nuestro país, es una necesidad que a veces no se discute, si tenemos a veces algunas cuestiones de decisiones políticas que marcan la aplicación de las normativas. Ahí dentro de las normativas, me tomo el atrevimiento de destacar la política pública abordada por la provincia de Buenos Aires a partir de diciembre del 2013, con aplicaciones en febrero del 2014, que son las denominadas resoluciones del OCDEF, 137, 131 y 139, presentaron un precedente, junto con algunas normativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el cooperativismo de trabajo y su consideración como destino sustentable en la gestión de residuos. Esta normativa y política pública, que valga la importancia, una co-construcción entre el Estado provincial y una mesa de asociativismo, dio origen a estas resoluciones que durante esta pandemia se han trabajado nuevamente para ayornarlas a las épocas y los momentos que estamos viviendo, pensando en ampararlas a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Esa política pública, que seguramente Beberardo y Noelia van a destacar también, tuvo una imputación en el ideario público de espero, porque fue una normativa que aprovechó la necesidad de la comunidad y de los grandes generadores de disponer sus residuos con un plan de gestión adecuado. Ese plan de gestión dio origen también a los destinos sustentables, en donde se utilizó que esos destinos sustentables fueran cooperativos, y la verdad, el impacto de las resoluciones en Luno ha sido muy positivos para todas las cooperativas de trabajo en la provincia de Buenos Aires, y en algunos municipios esa normativa fue copiada textualmente y transformada en ordenanza municipal, como es el caso de Arexaneda, en donde incluso se entregó un párrafo donde incentivaba que el tratamiento de esos residuos fuera dentro del mismo distrito que los generaba. Dentro de la confesión también, y en pos de este rubro, hemos adoptado algunas cadenas de valor, tal cual decía al principio, nosotros somos la actividad del mundo cooperativo, es universal a actividades de la vida común, y que están relacionadas quizás con otras empresas de capital tradicional. Acá estamos mostrando ejemplo de uno de los modelos que nosotros llamamos más de cooperativismo puro en gestión de residuos, que es un trabajo que estamos haciendo articuladamente, con el vidrio, en el cual tenemos un producto final justamente realizado con vidrio recuperado de nuestras cooperativas, donde es desarrollado por la cooperativa recuperada Cristal Avellaneda, la ex Instalud Lecturas, que ha sido mentora justamente de una historia en la empresa del vidrio, que hoy está recuperando, en base a un proceso de trabajo interno muy fuerte y externo con respecto a mejorar, por ejemplo, los precios de realización de este material, dándole un valor social al producto final muy importante. Ahora que esto lo destacamos como uno de los valores, porque es una experiencia muy reciente que estamos llevando adelante, con la generación de platos, vidrios, platos, vasos, botellas, que están dando, impactando positivamente, no solo en la cooperativa generadora del efecto final, sino en las cooperativas que justamente tratamos ese residuo y lo disponemos, e incluso con una mejora económica que impacta en los residuos de los asociados de esta red de recicladores, dado que no tiene ningún perímetro de distancia o límite de traslado provincial del residuo que se procesa la ex URAC, hoy que se puede salir. Otro de los procesos que estamos alentando dentro de la cooperación son los desarrollos de productos dentro de las mismas cooperativas, se va a saber a la verdad de grado. Acá estamos viendo el ejemplo del plástico, en este caso es Tergopol, que es polistireno expandido, en el cual el material es generalmente conocido como Tergopol, es 80% aire y el 20% es un material que es estireno, en el cual muchas cooperativas asociadas, trabajando en red, guía con ARCO, guía las federaciones, teniendo un lugar como Criando Conciencia, hemos llegado a la fabricación de útiles escolares, el termopol reciclado, que está próximo ya a salir al mercado, teniendo una reinserción de un material que hoy estaba por un índice reciclado por abajo de los dos dígitos, o sea, menos del 10%, y esto entiendo que es un material que hoy abunda ante cualquier producto que compramos en un artículo grande o mediano, y la verdad que nos sentimos honrados que muchas cooperativas han podido dar este paso. Estos son dos ejemplos de cadena de valor que son interesantes porque la empresa lo articula en la confederación, a través de sus federaciones, a través de las cooperativas, y ha dado un empoderamiento a las entidades asociadas, pensando en tener un producto genial para su venta. Dentro de lo que hablaba de políticas públicas, más allá también de la articulación con respecto a destinos sustentables y disposición, entendemos que hubo dos ejes también fundamentales que pudimos abordar, yo creo que también un caso como fue la certificación de la normativa para recicladores y preparadores en la provincia de Buenos Aires, que se aprobó en 2016, y que sigue vigente, donde pudimos construir, con la Dirección de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires, una normativa que calificara, y diera sentido a una cuestión que era muy demandada por todos los asociados cooperativos en la gestión de los residuos, que era certificar o profesionalizar nuestro trabajo. La verdad que haber desarrollado esta herramienta nos permitió también seguir dando un paso en estas dos categorías que pudimos normalizar, que es la separación y el pretratamiento con maquinaria, que fue certificado a través de la Dirección de Educación y Cultura de la Provincia de Buenos Aires. Más que nada, este marco del cual yo me dirigí a Ciudad de Ustedes tenía una visión más integral, pensando en cómo de cualquier municipio de nuestro país podemos abordar el trabajo en conjunto, teniendo diferentes herramientas legales para relacionarnos con las cooperativas, en diferentes formatos, no existe un solo formato. Un dato que sería interesante dejar para el pie de las próximas presentaciones es que en el distrito del Tigre, antes de que nosotros empezáramos a trabajar en forma conjunta, hace dos años con las arquecuchuras y arquecuchuras, se disponían con 827 toneladas por día, es el CEAMFE, y nuestra planta funciona hoy casi con un poco menos de 400 toneladas por mes de procesamiento. Ese índice indicaría una presentación, una necesidad, de muchas cooperativas articuladas, trabajando, y bueno, la verdad que tendríamos que abordar también un cambio de hábito a nivel mundial, pero en principio el cambio de hábito lo estamos dando desde la gestión de recursos y cooperativismo. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Gracias, Ramiro. Ese dato, a ver, corroboremoslo, porque me parece que o yo lo entendí mal o da muestra de lo problemático de la situación. Dijiste que por día el municipio de Tigre genera 800 toneladas y que la cooperativa Creando Conciencia tiene una capacidad de procesamiento de 400 por mes, ¿correcto? Sí, estaba el garba para, ¿el garba lo escuchaste? Si querés, pero sí, esa era la tasa de pesada. O sea que, digamos que necesitaríamos dos Creando Conciencia por día. Es en cuenta que está el orgánico ahí metido también, ¿eh? Ojo, ahí estás en la totalidad. Pero tomándolo un 50%, tenés para hacer varias plantas. Perfecto. Bueno, interesante, ya tal vez no tanto a nivel municipal, pero tal vez desde la perspectiva más nacional, como vos lo planteabas, digamos, daría la sensación de que hay mucho espacio para tratar de abordar este problema creando más trabajo asociativo. Sí, vengan, es un dato común, que después también lo puedo variar, y Noelia, que hoy entran entre AMPA, entre todo lo que se dispone, son 6.000 toneladas a día. 6.000 toneladas a día, bueno. 16.000. 16.000, tremendo, tremendo. Bueno, queda claro la magnitud del desafío. Noelia, entonces ahora nos va a comentar, nos va a ilustrar la experiencia concreta de Creando Conciencia que ojalá que sirva de inspiración para que en muchos otros lugares, territorios, se puedan replicar estas experiencias. Los números que acabamos de dar justamente dan muestra de la necesidad de avanzar y de profundizar esta vida en trabajo. Noelia, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, acá estamos. Le agradezco la invitación para poder contar sobre nuestra experiencia en todos estos años que venimos trabajando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les agradezco el espacio. Y bueno, yo les voy a comentar más sobre cómo estamos trabajando en la cooperativa Creando Conciencia, y a complementar un poco también de todo lo que estuvo trabajando y conversando Ramiro recién. Les voy a presentar nuestro trabajo. Creando Conciencia es una organización de formato cooperativo. Comenzamos allá en el 2006 con un grupo de vecinos que estábamos muy preocupados por la gran cantidad de residuos que se iban generando diariamente. Y también otra de nuestras preocupaciones es que había muchas personas que trabajaban hasta altas horas de la noche, recorriendo la zona, incluso yendo a Capital Federal, para poder traer materiales y también poder llevarse un ingreso digno a sus hogares. Es ahí cuando surge Creando Conciencia con dos grandes pilares, que uno es la inclusión social a través del cuidado medioambiental. Actualmente, nuestra actividad principal es la recolección diferenciada de residuos dentro de barrios privados, empresas, y también el procesamiento de los materiales en la planta propia de procesamiento. Nosotros estamos ubicados en Benavidas y a través de esto generamos trabajos penuino y participamos en todos los estadios de la economía circular. Nosotros cuando comenzamos allá en el 2006 no existían todas estas palabras de sustentabilidad, cambio climático y demás, entonces fue todo un desafío para nosotros en estos 15 años que estamos trabajando y acá siempre intentamos seguir hacia adelante. Y bueno, ahora está muy, muy ligado esto a lo que es la economía circular y fueron surgiendo diferentes desarrollos que generamos. Lo importante de poder trabajar dentro de la economía circular es que garantizamos la trazabilidad de los distintos residuos que vamos procesando. Bueno, nosotros comenzamos dentro de este círculo virtuoso de lo que es la economía circular en la promoción de la separación en origen. Capacitamos a tanto los vecinos, empresas o colegios, o todo aquel interesado en cómo poder separar los residuos. Nosotros nos acercamos, les explicamos y también la importancia de por qué deben estar limpios y secos porque intervienen un montón de actores. Muchos creen que uno cuando deja la basura o la bolsita afuera de su casa y pasa al recolector directamente ahí se termina el problema, sino que ahí es cuando empieza uno nuevo y atrás hay un montón de actores involucrados. Nosotros hacemos la recolección de residuos y también recepcionamos los materiales reciclables que traen diferentes puntos. Tenemos una planta propia de procesamiento, como les había comentado, en donde tratamos y acondicionamos cada uno de los reciclables que llegan a la planta. Después, todos estos materiales, una vez que son acondicionados, son recertados como un nuevo recurso valioso. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque todo este material que se procesa en la planta de Creando Conciencia llega directamente a la industria como corresponde y de esta manera garantizamos la trazabilidad de estos residuos. Y también hay residuos que hoy por hoy no están teniendo una salida, entonces lo que la cooperativa necesita cuando se compromete es tratar de reinsertar la mayor cantidad de residuos posibles. Y es acá cuando nosotros comenzamos con un proyecto para poder tratar los plásticos como es las tapitas, los bidones y el telgopor. ¿Cómo nos comprometemos también con esta economía circular? Siempre diseñamos y vamos innovando nuevos productos sustentables. Estos huarteras que ven acá, estos mofeteros, los realizamos a través del proyecto Creando Equipamiento, que está ubicado en nuestro nuevo polo productivo. Estos productos están realizados y planzados para que puedan durar a la interferie, que están realizados 100% con residuos. Y de esta manera le podemos demostrar a toda persona comprometida que realmente ese residuo que recicló se convirtió en un producto sustentable. Acá también podemos ver diferentes materiales que se han convertido en un nuevo recurso como son los mates que están hechos a través del telgopor o si no con las perchas que están hechas a través de las tapas. Y también es muy importante el compromiso en la comercialización de los diferentes productos que nosotros estamos generando. Nuestra planta de procesamiento trata todos los residuos, los lleva a la industria para que vuelvan a convertirse en un nuevo cartón, en un nuevo papel, en un nuevo vidrio, como comentaba Ramiro, pero también es muy importante que esta comercialización luego de una capacitación vuelvan a llegar a nuestra planta de procesamiento para que se siga con ese círculo virtuoso de lo que es el reciclado. ¿Cuáles son los actores fundamentales en la participación de toda esta economía circular? Es la sociedad civil, o sea, todos nosotros, todos los vecinos, y los grandes generadores, como barrios, empresas, y todo aquel que estén, o los hoteles, o los restaurantes, en donde generen grandes cantidades de residuos. Y también es muy importante el acompañamiento que tengan las políticas públicas para este tipo de emprendimientos. A nosotros, que fue un eje muy fundamental y nos acompañó en nuestro crecimiento, fueron las resoluciones del OPDF, las 137, 138 y 139, como las comentó Ramiro anteriormente, en donde los grandes generadores, como barrios privados, los clubes de campo, las empresas o los hoteles de 4 y 5 estrellas, están comprometidos de hacerse cargo de sus residuos y llevarlos a un destino sustentable. De esta manera, también, nuestra planta pudo comenzar a certificar todos los residuos que llegan, y también nuestros camiones, cuando van a realizar la recolección de residuos, están certificados ante el OPDF. Y también es muy importante todos los programas municipales que puedan acompañar al crecimiento de las organizaciones de este tipo. Bueno, acá les estoy por mostrar, creando conciencia en números, desde toda nuestra historia, cómo todas estas políticas públicas y el acompañamiento logró fortalecer al movimiento cooperativo. Comenzamos en el 2006, obteniendo nuestra matrícula, y en el 2008 pudimos, disculpe, comenzamos en el 2006, trabajando en equipo, viendo qué problemas podíamos resolver con todas estas cuestiones de residuos, y luego, de dos años, pudimos obtener nuestra matrícula como cooperativa de trabajo. Actualmente nos encontramos en la ciudad de Benavides, partido de Tigre, y en un inicio éramos solamente seis socios, que es lo que se necesita para comenzar una cooperativa, y actualmente somos 57. A nosotros nos encanta decir que somos 57 familias que actualmente están viviendo y apostando a este proyecto cooperativo, ¿sí? El 60% de la participación en nuestras cooperativas son mujeres, y el 90% de los socios es hostén de hogar. Esto también nos enorgullece mostrarlo, porque un montón de personas que vivían en lugares muy vulnerables o no tenían condiciones para poder acercarse al mercado laboral, reinsertarse en el mercado laboral, bueno, nosotros le estamos dando la oportunidad de poder trabajar con nosotros. ¿Cuáles son los materiales que trata nuestra planta? Podemos mencionar el papel, el cartón, el vidrio, el talgopor de electrodomésticos, y los plásticos en generales, que ahí pueden ser botellas, tapitas, bidones, y también los metales. Acá ingresan lo que serían las latas de conserva, los aerosoles, los desodorantes. Y hasta el 2019, nuestra cooperativa ha logrado procesar más de 12.596 toneladas. Podemos decir que de los recibos generados diariamente, el 80% se puede reciclar. En nuestra planta procesamos aproximadamente 9 toneladas diarias, de las cuales podemos recuperar un 85%. ¿Cuáles fueron los puntos de infección más importantes dentro de la cooperativa? Donde pudimos marcar un crecimiento, tanto en la parte social como en la parte del procesamiento de materiales. Acá tenemos unos números en donde podemos demostrar que incrementamos el índice de toneladas procesadas en un 40% en el primer año y un 20% anual hasta la fecha, cuando salieron las resoluciones del OPDES a partir del 2014. Y hasta la fecha vamos certificando a través de este organismo más de 5.443 toneladas. También las resoluciones del OPDES nos permitió compartir con diferentes empresas de renombre en gestión de residuos sólidos urbanos. También nos ayudó a trabajar con clientes de importancia, como podemos mencionar, ASAR, TETRA, Nordelta, Soportos del Lago, que son barrios privados de acá de la ciudad de Tigre. Y nos posibilitó llegar con nuestro proyecto a más de 65.000 habitantes de la zona. Otra cuestión muy importante, como les mencionaba, es el acompañamiento que tuvimos y el reconocimiento también de la Intendencia de Tigre. Está ahora que TETRA nos va a comentar un poquito más de cómo funciona este programa, que se llama Reciclá. A nosotros nos permitió crear 15 nuevos puestos de trabajo, pudimos fortalecer la economía también, la economía local de la ciudad de Benavides, y también incrementamos un 60% anual la recepción de material en nuestra planta. ¿De cómo funciona el programa Reciclá? Ellos hacen la recolección de reciclables dentro de todo el municipio de Tigre y lo traen a nuestra planta como vecino sustentable. Entonces ellos se han convertido en el primer municipio en donde fehacientemente pueden demostrar que todos los reciclables que los vecinos separaron fueron reinsertados correctamente. Bueno, espero que les haya gustado la presentación de nuestra cooperativa y bueno, los invito cuando puedan y termine todo este momento en que nos puedan conocer y para ver todas las cosas que tenemos para mostrar, tanto en el polo productivo como en la planta de procesamiento. Bueno, Noelia, muchas gracias por la presentación. Muy interesante la experiencia de Creando Conciencia. Interesante lo que decías al final de la articulación con la política pública municipal. Así que diste el pie perfecto para presentar a Edgardo. Edgardo, estamos ansiosos por escuchar entonces cómo vienen trabajando la separación de residuos en origen desde la política pública municipal. Bienvenido. Muchas gracias. Hola a todos y todas. Mi nombre es Edgardo Jalil y hoy cumplo la función en el municipio de Tigre como director general del programa Recicla, que es un programa que se lanzó hace dos años a pedido del señor intendente, el doctor Julio Zamora, que se basó en tres pilares de promover esta recolección diferenciada de residuos, una gestión local de los residuos reciclables, que hasta el momento no se había dado acá en el partido, que se logró a través de la cooperativa Creando Conciencia, y una promoción y educación ambiental, llevando a todos los vecinos a conocer qué se debía separar y por qué se debía separar los residuos. O sea, pusimos en tema la problemática de la basura. Es así. Ideamos dos metodologías de trabajo en la recolección diferenciada, como van a ver en las imágenes. Ya no se hace esa recolección con camiones de residuos, comúnmente conocidos como camiones cola de pato, sino que se hacen con camiones caja seca, teniendo en cuenta la experiencia de la cooperativa Creando de 10 años de trabajo, desarrollando este trabajo y donde marcadamente se notaba la diferencia hacia los vecinos de cuando se les pedía que hagan algo distinto con los residuos y después pasaba un camión de basura. Entonces, aprendiendo de esa contradicción que se generaba, nosotros desarrollamos esta idea copiando sanamente la metodología de trabajo de la cooperativa. Es así que hoy el municipio de Tigre cuenta con una recolección domiciliaria de cinco localidades, de las 17 que tiene, y colocó más de 100 ecopuntos distribuidos en todo Tigre. O sea que todos los vecinos tienen acceso hoy al programa de reciclado y a esta recolección diferenciada. Como van a ver, la gestión es, y era, a periodo del intendente, acá se ve en la foto, una necesidad, que había una obligación de gestionar estos residuos en Tigre. Estos residuos que eran separados y recolectados debían ser gestionados en Tigre. Y es así que nos contactamos con la cooperativa, hicimos todo un seguimiento de lo que podía o no tratar la cooperativa, y es así que empezamos a trabajar. Esto generó un beneficio de esta asociación en conjunto, de este convenio que generamos entre el municipio de Tigre y la cooperativa Creando Conciencia, una lógica generación de empleo local, un trabajo mancomunado entre la cooperativa, la logística, la recolección, el trabajo, la promoción y la educación, y a cambio de todo este esfuerzo, nosotros lo que necesitábamos desde Tigre era la certificación de la gestión de los residuos. Y convertimos en el primer municipio, en la provincia de Buenos Aires, que gestiona los reciclables a través de un destino sustentable y que recibe la certificación oficial del OPDES. El OPDES, si conocen, es el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, que es el equivalente al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. La cooperativa, como decía recién, emite mensualmente esta certificación. Este es un... presenta frente al OPDES, y esto lo que logra, esta certificación lo que logra, es la transparencia, que hasta ahora, o en la gestión de residuos, posiblemente no la tenga. Entonces, nosotros lo que algo que nos pidió el intendente fue que teníamos que ser transparentes, teníamos que generar los datos estadísticos para medir los resultados de las políticas públicas que él mismo lleva adelante, y eso también nos permite dar un feedback a la población. O sea, nos interesaba darle a la población de Tigre, al vecino de Tigre, los datos de lo que está pasando con estos residuos. Entonces, ahí es que empezamos a trabajar con la cooperativa para tener estas estadísticas que nos permitan también desarrollar dónde está la problemática, si en una localidad se junta mucho, si en la otra localidad se junta poco, si los ecopuntos en algunas zonas funcionan bien o funcionan mal, y ahí poder activar a través de las delegaciones, a través de las secretarías, a través de la visita del mismo intendente, de poder convencer a los vecinos de que acompañen este proyecto, que acompañen este programa, porque que vean que al final de la cadena el resultado es que se generen puestos de trabajo, que se respete el trabajo que hace el vecino en su casa, y que a través de eso nosotros lo que logramos es que venga más material, mejor calidad de material, y eso nos permita darle a la cooperativa un mejor trabajo. Como verán ahora, estos son los datos concretos, porque se basan pura y exclusivamente en la certificación que hace la cooperativa todos los meses. Como verán, si ustedes ven el esquema, siempre fue un aumento. Desde que comenzamos nosotros allá por mayo del 2019 hasta ahora, todo fue incrementando, y como vean, es muy importante para nosotros decir que esto nunca tuvo un pico bajo, sino que siempre, siempre, siempre se mantuvo en alto, inclusive hoy, dentro de lo que es la pandemia. La recolección que llevamos en total son de 820.000, 820.000 kilos, o sea, 820 toneladas. Que no es un tema menor para un programa que se lanzó y que tiene, y es muy joven todavía, porque pensar esta cantidad de residuos reciclables, separados por los vecinos de Tigre, en tan corto tiempo, la verdad que nos enorgullece, nos dice que estamos por el camino correcto, nos dice que el trabajo que estamos haciendo, lo estamos haciendo muy bien, porque lograr que los vecinos se hayan adaptado a este nuevo servicio público, que hayan logrado separar esta cantidad de residuos reciclables, es impresionante. Acá lo que tenemos también en estas estadísticas, para tener en cuenta lo que representó esos kilos en los diferentes materiales, según las certificaciones, ¿no? Como verán, se recolectaron y se separaron de esos residuos 205.000 kilos de plástico, 199.000 kilos de papel y cartón, 11.800 kilos de metales. Sé que estos números no significan nada en función de la cantidad de residuos que se generan, pero es un comienzo, y entendemos, como así lo entiende el señor intendente, es que por algún lado tenemos que empezar. Y hoy lo que estamos haciendo es empezar, y como vieron, sigue en aumento. Para lograr esto, y que esto sea concreto, y que el vecino comprenda, hay una promoción ambiental, firme, concreta, que se desarrolla a través de un equipo de 30 promotores ambientales que recorren las calles, que fueron capacitados tanto por la Universidad Nacional de San Martín como por la cooperativa. Si ustedes ven las fotos, están ahí los chicos, escuchando lo que tiene para decirlo Elia, explicándoles cómo son, lo importante que los residuos vengan separados, que no vengan mezclados, que no vengan con residuos húmedos, haciéndoles entender que atrás de esa bolsa que se recolecta hay una persona que la tiene que abrir, que tiene que elegir los materiales, que los tiene que separar. Y eso es lo que nos permitió en esta difusión puerta a puerta que se visitaran más de 35.000 friends. O sea, un trabajo enorme que se hace todos los días, donde los 30 promotores salen, donde los 30 promotores se encuentran, hacen y realizan talleres educativos. Esta foto también marca que no paramos en la pandemia, que seguimos haciendo talleres gracias al esfuerzo de los mismos promotores ambientales que nos surgieron. No es que vino alguien de afuera a decirnos nada, sino que los mismos promotores ambientales dijeron qué manera tenemos de poder llegar a los vecinos. Ya llevamos más de 100 talleres brindados desde que se declaró la pandemia hasta ahora y se capacitaron a 3.000 personas. Otra de las cosas que también estamos implementando como todo, que es algo muy simple, que es las sombrillas informativas en los lugares públicos, en los lugares donde hay paradas de colectivo, en las plazas, en eventos públicos. Estamos todo el tiempo, hemos participado de maratones donde la cantidad de atletas consumen una bebida o agua o gaseosa o energética y tiene como residuo, queda como residuo la botella. Nosotros hemos hecho campaña en las maratones de Tigre, tenemos redes sociales, tenemos un programa de radio que continuamente aconseja y recomienda a la gente cómo debe separar los residuos, qué días pasamos por la puerta de las casas, dónde están los ecojuntos. Y eso es lo que nos permite es afianzar nuestro trabajo, afianzar nuestro servicio y por ende tener un trabajo en común con la cooperativa Creando A Conciencia. Si quieren saber más del programa, del proyecto, de lo que estamos haciendo en Tigre o quieren contactarse conmigo, acá dejo las redes y bueno, les agradezco desde ya que nos hayan tenido en cuenta para participar de este evento y les mando un fuerte abrazo. Hola, buenas tardes, bueno, evidentemente hemos tenido un premita técnico, mi nombre es Sebastián García y quiero saludar a Ramiro, a Eduardo y a Noelia, nuestros tres participantes del día de hoy. Edgardo, ¿estás ahí? ¿me escuchás? Acciona el micrófono, por favor. ¿Edgardo? Ahora sí. Ahí estoy. Hola. Hola. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Sebastián García es mi nombre, voy a estar haciéndoles algunas preguntas que nos están haciendo llegar los participantes, invitamos también a los participantes a volcar preguntas en la web, va a estar con nosotros también preguntando Gabriel de Rufineri y estamos esperando, Edgardo, ¿estás por ahí? No, perdón, Ramiro Martínez y Noelia Segovia. Sí, sí. Nuestro está. Sí, Ramiro, te escucho, nos faltaría Noelia como para poder empezar con algunas preguntas. Silencio ahora. ¿Noelia? Edgardo, mientras tanto te voy preguntando a ti. A ver, si tuvieras que, primero excelente la explicación y la verdad que es muy detallada, tuvieras que explicarle a algún municipio que esté ingresando en este tema, que no tiene todavía armados los equipos, que no tiene una mirada más allá de la inquietud etnológica, no tiene otro elemento. ¿Cuál sería la experiencia de los primeros pasos que debería dar? Y bueno, los primeros pasos que dimos nosotros en Tigre era entender qué tipo de residuos se genera y recurrir al lugar donde posiblemente los puedan tratar si esos residuos son compatibles con lo que ese destino sustentable puede reciclar. Era indispensable saber qué era lo que podía reciclar la cooperativa como para poder empezar a desarrollar un programa, ¿no? y en función de ese programa empezar a formar a los promotores ambientales que son los que salen a la calle y los que van a convencer al vecino de esta separación en origen. A ver, no hay algún lugar por donde empezar, es un todo, digamos, o sea, pero sí es indispensable tener un lugar dentro del distrito, dentro del territorio para poder procesar esos materiales y es indispensable que la gente que esté a cargo del programa hable con esta gente para ver qué son los materiales que puede recuperar de estos residuos, ¿no? Para poder formar, capacitar y diseñar todas estas campañas de propaganda que te van a permitir recolectar la mayor cantidad de material posible. Gerardo, la misma pregunta le queremos hacer a Noelia, pero a nivel cooperativa. Una cooperativa, hoy hay muchas cooperativas que empiezan su formación, que están en este momento en conformación, que están orientadas hacia el reciclado de residuos sólidos, hacia la ecología, ¿qué, en tu experiencia también, qué les dirías a estos compañeros que ingresan a este nuevo sistema económico? Bien, bueno, tratar los residuos no es algo tan sencillo, a nosotros nos costó muchísimos años poder llegar a lo que somos hoy, pero lo que es muy importante es poder apostar a esta organización, a este tipo de organización cooperativa, porque realmente creo que es muy, muy genuino este tipo de trabajo en donde cada uno podemos dar valor agregado a cada uno de los materiales que va llegando y también a nuestro trabajo, ¿no? poder valorizarlo. así que, bueno, es muy desafiante, pero bueno, hay que hacerlo con mucha responsabilidad también, eso es muy importante, porque muchos podemos tratar los residuos, pero pocos lo hacen con responsabilidad. bien, para los dos, en alguna charla previa de preparación de esto, recordar que hablábamos de una experiencia que nosotros tenemos acá en Capital Federal, que es ver un montón de botellas con tapitas de PET, de tapitas de gaseosa y demás, y después no sabemos dónde ir a comprar eso que producimos, o sea, todos nos dedicamos a juntar el PET en algún lugar, pero después no sabemos dónde termina eso, eso no lo podemos ver, en el caso de ustedes vimos productos terminados, vimos un mate, un macetero, acá nos están preguntando primero cómo los producen y segundo cómo, la pregunta que les quiero hacer a ambos es si yo vecino de Tigre quiero comprar uno de esos productos, ¿a dónde voy? ¿Cómo accedo a ese bien? Nosotros estamos vendiendo nuestros productos a través de nuestra página web, que es www.creando conciencia.com.ar también tenemos en nuestra página de Facebook cooperativa Creando Conciencia y vamos actualizando constantemente todas las novedades y todos los productos que vamos realizando. A ver, también nos mencionabas el tema de las botellas y demás. Nosotros cuando llevamos a una campana, ¿no? Como consumidor lleva una botella a una campana o lo lleva a un lugar para reciclar y voy y adquiero un nuevo producto, un agua, una gaseosa, eso realmente está hecho con material reciclable. Así que también en las etiquetas en el costado te dice esto está producido con material reciclable en un 30% y demás. Bueno, nosotros podemos decir que realmente eso es verdad porque todos los productos que nosotros, todos los materiales que nosotros procesamos directamente los llevamos a estas empresas que se encargan de realizar nuevas botellas. Muchas gracias, Noelia. ¿Querés agregar algo más, Eduardo? Estamos tranquilos, tenemos tiempo, les pido que se explayen tranquilos sobre los temas. Estamos con bastante tiempo para conversar. Muy distendidos. No contesten las preguntas como ping-pong, tenemos tiempo para desarrollar ideas. No, más que nada agregando lo que decía Noe, hoy el circuito de materiales reciclados está muy a la vista, es cuestión de empezar a buscarlos, investigar. Entiendo que como municipio una de las intenciones más grandes que tenía el señor intendente era de que se genera la trazabilidad de los materiales. O sea, nosotros hoy estamos convencidos que lo que la cooperativa hace es lo mejor y que tiene ya todo ese circuito muy aceitado y lo que logra es transparencia, que es lo que nosotros tenemos que mostrar como Estado, transparencia hacia el vecino que tiene alguna duda. Nosotros estamos convencidos que el trabajo de la cooperativa es el mejor, que comercializa estos plásticos a las empresas que efectivamente reingresan ese material de algún modo u otro en el mercado como puede ser una botellita de gaseosa que se transforma en otra botellita de gaseosa o como puede ser una tapita recuperada que se puede transformar en una percha o en un mate independientemente que sea creando el que lo comercializa cualquier cooperativa de cualquier parte de la Argentina si logra que esos materiales lleguen a estas empresas se van a transformar en lo mismo digamos hoy la economía si bien la economía circular hay que afianzarla todavía y queda un montón de caminos por recorrer hace muchos años que como la cooperativa tiene 12 años y ya está trabajando con esta empresa la de la gaseosa se llama COPE que es una empresa que justamente está en Tigre pero que trabaja las botellas de gaseosa hace un montón de tiempo y al punto que les hace falta les hace falta porque es más la cantidad que se produce que la cantidad que se recupera entonces hay una necesidad de entender nosotros que esa la botellita de gaseosa no puede terminar en un río en una en una zanja o en una calle en un cordón o en un desagüe sino que tiene que terminar en manos de estos recuperadores urbanos para permitir seguir esta cadena de valor seguir esta economía circular gracias Eduardo tenemos hola Gaby hola hola bienvenido a la charla hola paso algunas preguntitas te parece dale por favor acá nos preguntan cómo participan los ministerios o los ministerios de ambiente en este emprendimiento les paso tres preguntitas y ustedes las responden les parece preguntan también cómo trabajan y desarrollan los productos plásticos para desarrollar elementos como maderas plásticas o elementos de bien común como setas y también nos preguntan qué grado de formalización en cuanto a la condición laboral logran los trabajadores recicladores no sé quién quién quiere responder alguna de estas preguntas yo contesto contesto una la relación con los ministerios nada la 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 es un trabajo que venimos haciendo articuladamente no es un trabajo solamente de la cooperativa sino más que nada de la confederación a nivel nacional no sólo con los con el ministerio ambiente de la nación sino con las diferentes representaciones provinciales voy a citar la 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 que se hizo en 2013 por parte del organismo provincial de desarrollo sostenible la provincia de buenos aires es parte de una de una lucha que encabezamos con un grupo de cooperativas allá por mediados 2013 justamente para un reconocimiento de nuestra función pública y la la posibilidad de certificación de nuestros espacios como destinos sustentables esa posibilidad también le generó un ingreso económico importante a la cooperativa y es parte de los valores del cooperativismo es un grupo así como somos un grupo asociado somos un grupo de cooperativas y un grupo de federaciones que proponemos políticas públicas en base a las necesidades del sector y también lo hemos planteado por ejemplo en el COFEMA que es el Consejo Federal Medio Ambiente que representa a 22 provincias de todo nuestro país hay mucho para construir en política pública hay precedentes para tomar que debemos darle la importancia y el trabajo con estos ministerios hoy creo que entendemos que hay unas políticas públicas tanto nacionales como provinciales que fortalecen a la gestión de residuos a través del modelo cooperativo las otras dos se las dejo mis compañeros gracias y adelante si no yo te voy a hablar de la parte de lo que son los materiales que estamos logrando o a través de los cuales estamos construyendo cosas la idea nuestra desde creando conciencia era de poder mostrarle al vecino en que se podían transformar los residuos o sea todos en un momento llegamos a la conclusión de que esos residuos contaminaban que esos residuos al no ser tratados terminaban en un relleno sanitario en una quema en un basural no regulado entonces todos sabíamos que eso contaminaba y la idea era de de qué manera fortalecer nuestro trabajo a través de mostrarles en que se podían transformar esos residuos eso dio resultados muy buenos la verdad que la gente al ver en que se podían transformar estos residuos acompañó el proyecto creando conciencia acompañó el proyecto de creando equipamientos y así empezamos a construir de algún modo todos estos muebles este mobiliario urbano hecho a través de un listón de plástico sin madera convenciéndolo de que era un residuo que de otra manera iba a estar contaminando el planeta y de esta manera a través de nosotros se podía transformar en un banco de plaza donde vos podías ver sentado tomando mate ver jugar a tus hijos o sea era hacer ese cambio de paradigma y ese cambio de mentalidad porque nosotros entendemos que lo que hay que lograr hoy con la sociedad y con nosotros mismos porque estamos incluidos es en entender la problemática de la basura nosotros creemos que ahí y estamos convencidos de que tenemos que generar este cambio cultural para que el vecino entienda la problemática de la basura y los beneficios que tiene separar los residuos y que eso llegue a una cooperativa de recicladores ahora le paso la aposta a Noelia muchas gracias Noelia sí bueno una de las preguntas la última cuál era de cómo nos organizamos nosotros claro qué grado de formalización yo entiendo en cuanto a condiciones laborales han logrado los 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 las recicladores sí bueno actualmente nosotros somos unos 57 trabajadores que estamos tratando todo el tema de lo que es la separación y la recolección de residuos nuestro formato desde el inicio siempre fue de que cada uno que esté ingresando a nuestra cooperativa como trabajador pueda tener su monotributo nuestro monotributo es autónomo y a partir de de eso ellos pueden tener una obra social y también pueden tener un aporte jubilatorio sí es más antes de ingresar a nuestra cooperativa ya primeramente son socios antes de empezar a trabajar así que bueno en este momento eso nos da un un gran orgullo poder decirlo ¿no? porque sé que es muy difícil poder abonar un monotributo y nuestra cooperativa se hace cargo del aporte de cada socio así que bueno en ese sentido nosotros podemos apostar a que ellos también no tan solo estamos pensando en este presente donde ellos tienen su su retiro sino que también estamos apostando a futuro al momento de jubilarse y hay una pregunta que está vinculada con eso que es ¿cómo se proveen de seguridad en el trabajo ¿no? Bueno en cuanto a a la tarea que hacen ¿no? Sí Edgar ¿querías decir algo? Comen bueno bien bueno a ver nosotros somos una empresa social ¿no? somos una cooperativa prestamos un servicio y cada vez que nosotros tenemos que presentarnos competimos como cualquier otra empresa ¿no? tenemos nuestros seguros también los chicos tienen su seguro de accidentes personales los camiones también así que bueno de esa manera siempre intentamos acompañarlos en todo su sistema de salud y también le ofrecemos a ellos un sistema de emergencias médicas que también lo que hace es afianzar todo lo que capaz que una cooperativa está más exenta ¿no? y entonces de esa manera nosotros intentamos abordar todas las cuestiones de salud y seguridad lo mismo pasa con la planta tiene todas las habilitaciones correspondientes los cursos de seguridad y higiene todos los elementos de protección personal y más ahora que estamos viviendo esta coyuntura más que nada más que nunca tenemos que poder garantizarle esta seguridad en cuanto a la sanidad Gracias Noelia Tenemos varias preguntas en el mismo sentido que imagino que para Eduardo nos hablan de residuos orgánicos ¿cuál es la finalidad que tienen? ¿y si están en alguna especie de tratamiento de compost o de compostaje dentro del municipio? No por el momento el residuo orgánico el residuo todo mezclado la bolsa negra es trasladada por la empresa contratada al SEANCE que es el lugar donde nosotros tenemos que arrojar los residuos en ese sentido eso se cumple y se cumplimenta al pie de la letra se sigue se controla y se hace eso lo separado en origen ya sea por las campanas o por la recolección diferenciada que realizamos desde mi dirección va la cooperativa la parte de poda estamos investigando y tratando de llevarlo adelante hoy la pandemia nos complicó un poco los tiempos la idea es y ya está presentado ante el intendente la posibilidad de hacer y es una de las y tiene muchas ganas el intendente de hacer el compost a través de toda la poda del distrito como hay una empresa que hace eso tenemos los vehículos tenemos todo nos falta todavía condicionar un lugar y poder habilitarlo en la provincia de Buenos Aires que es lo que corresponde la idea está las ganas están ya se hizo todo un estudio previo estamos esperando lamentablemente hoy tuve una reunión con el OPDES a ver de qué manera podían ellos visitar el lugar donde queremos abrir eso para poder empezar a trabajarlo rápidamente de hecho la maquinaria está también tenemos dos chipeadoras tenemos máquinas tenemos tractores tenemos el lugar pero necesitamos la aprobación de la provincia de Buenos Aires porque como Estado tenemos que hacer las cosas bien no podemos hacer cualquier cosa en ese sentido no podemos estar improvisando tenemos que hacer las cosas en función de lo que nos dicen las leyes provinciales ¿no? Eduardo tenemos una pregunta que para cualquiera de los tres ¿es posible la complementariedad entre cooperativas de reciclado en un mismo municipio? o sea la convivencia entre distintas cooperativas buscando lo mismo sería básicamente la pregunta me imagino que Noelia estás como para contestar siempre que haya cooperativas de reciclado o diferentes emprendimientos y que tenga la inclusión social como uno de los pilares fundamentales yo creo que no no hay ningún tipo de inconvenientes es más nosotros lo vivimos día a día y no tan solo con las empresas o con los vecinos nos pasa con las campanas también Eduardo te puede contar la experiencia que tiene el municipio residuos hay para todos y cuando un vecino separa sus reciclables no a ver nosotros no peleamos con aquel reciclador que necesita llevarse un cartón para poder dar de comer a su familia entonces yo creo que todo este tipo de emprendimientos son muy genios en cuanto al cuidado medioambiental también como la inclusión social así que si pueden convivir tranquilamente nos decían creo que Eduardo esto de las 800 toneladas diarias contra las 400 que ustedes están pudiendo trabajar mensualmente da que esto acá hay para mucha gente y como para poder ampliar un poco más la base en pos de la economía social y también en pos de la ecología ¿no? Eduardo sí totalmente totalmente yo lo dijo Noelia y nosotros siempre nos hemos de decir o sea residuos hay para todos o sea no hay que estar peleando por nada porque la verdad que hoy tengamos en cuenta que el municipio de Tigre unas 70 mil personas deben estar utilizando el programa semana a semana y somos 550 mil habitantes o sea mirá lo que queda para recorrer y nosotros decimos que hoy estamos en esta tonelada de recupero imagínate cuántos creando se pueden beneficiar ¿no? está bien que como Estado nosotros somos los primeros que les exigimos o le exigimos a la cooperativa tener toda la documentación en regla todo lo que tengan los cursos de seguridad y higiene los matafuegos la cartelería o sea pero no como algo persecutorio sino como algo de crecimiento ¿no? para que la cooperativa no se sienta apartada del mundo o sea tenemos que ir mejorando tenemos que ir creciendo y el Estado lo que tiene que hacer es dar una mano para que esto se pueda llevar adelante yo creo que por la cantidad de residuos que se generan no solo en Tigre en la provincia de Buenos Aires en el AMBA la cantidad es tan grande tan grande y la verdad que si tenemos en cuenta que la mitad el 50% de esos residuos son reciclables y si le prestamos un poquito de atención un 20% también lo es pero ya quedémonos con ese 50% la cantidad de trabajo digno y la cantidad de recursos para la industria del reciclado que se puede encontrar y esto generaría un sustento para que las cooperativas puedan empezar a demostrar sus capacidades que puedan demostrar su capacidad de trabajo su inventiva porque para ser reciclador tenés que ser muy inteligente no es algo tan simple porque tenés que encontrar las maneras de generar ese trabajo y lográs un montón de cosas el tema es que bueno hay que dar el paso que es el primer paso en que todos tenemos miedo pero bueno antes de correr tuvimos que aprender a caminar y es así el primer paso siempre nos costó en la vida de cuando estábamos gateando y tuvimos que dar el primer paso nosotros como Estado en Tigre lo hicimos obviamente al contar con la recicladora el distrito con este sistema de trabajo que ellos proponen se nos hizo un poco más fácil un poco más fácil un poco porque después depende de nosotros lograr que ese vecino haga las cosas bien para no perjudicar a los compañeros de la cooperativa porque si nosotros trasladamos todos los residuos mezclados húmedos y todos nos generamos esa calidad de vida que todos queremos nadie quiere abrir una bolsa de basura toda podrida para sacar una botellita de plástico nadie está preparado para eso nadie nadie algunos lo hacen por necesidad pero eso no es el problema de esa persona el problema es de otro lado pero si nosotros logramos tener un destino sustentable tenemos que lograr que ese residuo llegue en condiciones de ser reciclado si no es basura y no es un problema de la cooperativa pero un problema nuestro que no hicimos bien la campaña ¿se entiende? Igual igual se sumó sumo una cosa más que es que ahora las organizaciones federativas y confederativas tenemos una mesa donde estamos tratando de organizar estas situaciones para que no haya competencia entre entidades entre entidades cooperativas digo que haya convivencia porque tal cual se expresa residuos para el trabajo articulado hay mucho entonces la verdad que no va a pasar eso y de hecho hace dos meses que venimos articulando en diferentes municipios para que no haya ese tipo de competencia y a través de las organizaciones federativas confederativas tratar de organizar estas situaciones según el distrito gracias consulto perdón si no sobre la misma línea ¿cómo es la convivencia con las empresas privadas? acá conocemos varias con nombre y apellido pero ¿hay alguna disputa algún territorio o no? ¿esa convivencia es normal? no, no lo más mínimo lo más mínimo no tendría por qué haberla o sea no tendría por qué haberla no, no no, no no estamos en su terreno a ver lo que hacen los recicladores no lo hace nadie nadie va a la facultad a estudiar para abrir una bolsa de residuos o sea lo que hace el reciclador es generar un sustento a través de recuperar estos materiales nosotros lo que creemos es que hay que hacerlo dignamente no sirve de nada andar con un carro en el hombro durante 12 horas al rayo del sol sin un baño sin nada que te cubra y creemos que ya en el siglo donde estamos eso no debería ocurrir yo creo que están las herramientas para hacerlo mejor las empresas privadas son empresas o sea vos para la empresa sos un número en una cooperativa tenés nombre y apellido eso es lo que define el cooperativismo y la economía solidaria de lo que define una empresa tradicional vos dejás de ser un número para pasar a ser Edgardo Jalil Noelia Segovia Ramiro Martínez Mónica Sandoval o sea te puedo dar el nombre de las 57 compañeras de la cooperativa y que sabés que tienen un hijo que sabés que no tienen techo que sabés que necesitan esto eso es lo que cambia entonces no tenemos nada que ver con las empresas trabajamos con las empresas y se les brinda un servicio de calidad donde la empresa puede elegir con quien quiere trabajar gracias a Dios y gracias al trabajo nos eligen a nosotros ¿por qué? porque le brindamos un servicio de calidad porque le damos respuesta a una problemática que ellos hasta el momento no tenían como resolverla ¿está? porque ¿cuál era? era juntar todo en una batea y tirarlo en el seance nosotros le decimos no, pará nosotros lo pasamos a buscar este residuo lo podemos reciclar lo pasamos a buscar y lo otro es basura o no lo consumas o tirarlo donde vos quieras o donde corresponde ¿entendés? pero se trabaja o sea obvio te lo digo ahora después de 12 años ¿no? los primeros años te llevaba te llevaba pero es como todo o sea es abrir un kiosco abrir un almacén vender flores en la esquina de un semáforo todo nos cuesta al principio después todos vamos creciendo no tenemos diferencia con ninguna otra cosa es lo mismo digamos pero hoy las empresas son empresas las cooperativas como creando somos cooperativas gracias les paso otro grupito de preguntas nos preguntan ¿cómo están trabajando con la pandemia? por otro lado preguntan también si hay alguna legislación municipal para terminar con los basurales a cielo abierto entiendo que quien pregunta esto es del interior del Gran Buenos Aires porque dice que hay muchos basurales a cielo abierto y otra pregunta que nos dejaron es que de la provincia de Entre Ríos que dice que si conocen a ver ¿cómo es que dicen? empresas que utilicen materiales para reciclar salvo el papel porque parece que no hay las experiencias que conozco de cooperativas de trabajo que trabajan en planta de reciclaje en esta ciudad del interior de Entre Ríos difícil llegar a empresas que utilicen materiales para reciclar salvo con el papel ¿conocen alguna experiencia en las mismas condiciones? y otra pregunta sobre el trabajo de las mujeres si tienen algún tipo de consideración con respecto a licencias por maternidad y demás bueno yo te hablo de la legislación yo te voy a hablar del tema de a ver las legislaciones de basurales a cielo abierto es muy compleja y depende de cada provincia no 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 hay hay leyes provinciales que obviamente castigan y multan a cualquiera que tenga un terreno y vos vayas y arrojes esos residuos y esta persona se beneficia económicamente porque el mayor problema son los bolquetes los bolquetes que no tienen un lugar donde arrojar no tienen regulación no tienen seguimiento no tienen un montón de cosas yo creo que cualquier provincia o cualquier localidad que quiera corregir los basurales abiertos debe debe prestarle atención a esta situación nosotros en Tigre tuvimos un problema muy grande y hoy lo que se reglamentó desde Tigre fue que esos bolqueteros tengan que ir a descargar al SEANSE que es el único lugar donde nosotros tenemos habilitados para arrojar los residuos estando en la provincia de Buenos Aires el único lugar que tenemos permitido para gestionar los residuos húmedos de obras y todos esos son es el SEANSE no tenemos otro lugar entiendo que la problemática en el interior del país es más compleja por lo general porque son poblaciones muy pequeñas que costear un relleno sanitario oficial es muy costoso por toda la demanda de obra que se requiere ahí ya la verdad que no está dentro de la órbita nuestra pero hay experiencias hay consorcios que se han hecho entre varias poblaciones de pequeñas que han podido resolver este problema o que están en la intención de resolver este problema mancomunadamente entre todas las partes se ponen de acuerdo se genera el el ingreso económico para que una empresa pueda gestionar el residuo el relleno sanitario y que de esta manera se puedan gestionar bien los residuos la verdad que son legislaciones provinciales hay que estudiarlas muy bien ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer pero tengo entendido que hay consorcios en el interior del país que ya lo están logrando lleva tiempo pero bueno es como todo estamos acostumbrados a la basura como que no existe después nosotros nos llena de olor la cocina la sacamos afuera y por arte de magia desaparece nadie nunca se preguntó qué pasa con eso nos acordamos cuando se prende fuego y hay un humo negro pero bueno eso hay que corregirlo y nosotros somos conscientes que hay que corregirlo pero bueno depende de cada provincia gracias bueno yo voy a hablar sobre cómo nos estamos cuidando en este tiempo de cuarentena y con el tema del COVID-19 en un principio creo que fue el primer día que se declaró la cuarentena y demás bueno tuvimos que parar la planta porque no sabíamos cómo debíamos continuar y demás y cómo tomar los recaudos necesarios es ahí bueno cuando nos pudimos comunicar con el OPDES que también envió un comunicado a todos los recicladores de cómo debíamos tratar los residuos de ahora en más nosotros todos los materiales que llegan a la planta son aislados los le tiramos una lavandina con diluida en agua y luego de 24 48 horas recién ahí lo podemos empezar a procesar también en el tema de la planta hoy están trabajando tanto chicos y chicas están llevando a cabo las tareas con doble guante primero con un guante de látex y después con el guante moteado también cada uno tiene su barbijo luego cada vez que tienen que ingresar a la planta bueno se toma la temperatura se hace la desinspección de todo lo que es la ropa y demás pero bueno intentamos tomar todos los recaudos necesarios estamos trabajando con residuos que vienen de muchísimos lugares entonces yo creo que es muy fundamental que nos estemos cuidando entre todos después a ver está muy bueno porque hay gente que entiende cómo trabaja nuestra cooperativa y que entiende que atrás hay un montón de personas involucradas en el proceso ustedes pueden estar en nuestra planta que no va a haber olor a a podrido y esto también es producto de la capacitación que se da a los vecinos y se les habla le conversa también hacemos la llegada a través de redes sociales y bueno y en base a eso llegan los residuos en condiciones muchos ponen un cartelito donde dice esto ya está desinfectado o los mismos los vidrios o sea lo van acondicionando como corresponde entonces eso es un mismo que nos hacen a nosotros todos los recuperadores urbanos y también motiva a la gente y que no tengan miedo que eso también es algo que no sabíamos cómo llevarlo era el miedo de si podíamos seguir procesando o no los materiales entonces cuando empezaron a llegar todos esos mensajes realmente bueno fue una caricia al alma y por otro lado también nos preguntaban el tema de la participación de las mujeres yo no hablaría tanto de la participación de la mujer sino también de todos los socios en general hablaban de la licencia de maternidad nuestra cooperativa también tiene licencia por paternidad cada vez que a ver como comentaba Edgardo antes nosotros cada persona cada socio que está en nuestra cooperativa es un compañero tiene su nombre su apellido y también su familia que está atrás es por eso que más allá de que uno le pueda dar licencia siempre está atrás de cada problemática que ellos tienen ¿no? en el momento de que el hijo tiene que egresar y tiene que ir al colegio o acompañarlo en alguna reunión el primer día de clases no tan solo pensamos en la mujer sino también pensamos en aquel padre presente en la familia y también bueno como no sé si habrán podido ver todo mi presentación yo decía que el 60% de las chicas de los participantes de la cooperativa son mujeres y el 90% sostén de hogar muchas de las personas que trabajan con nosotros no saben leer no saben escribir también estuvieron terminando el secundario mientras trabajaba con la cooperativa y entonces de todas esas maneras nosotros intentamos acompañarlos en la medida que sea posible así que si bien intentamos a ver tomar todas las leyes o todos los beneficios que pueda llegar a tener un trabajador yo creo que nosotros le damos todo eso a nuestro socio y más todavía porque estamos acompañándolos en cada momento de su vida gracias sebas vos tenés alguna otra pregunta pero tengo tengo tres preguntas una imagino que la hace un cooperativista te la dejo a tu criterio si querés responderla en cuanto a los ingresos de retiro de los socios se pueden estimar estaba preguntando básicamente cuál es el ingreso promedio que genera esto en términos económicos bien como comentaba hace un ratito nosotros siempre garantizamos al socio el salario mínimo vital y móvil y después de eso tiene muchísimas más beneficios de cómo puede seguir trabajando dependiendo de la antigüedad de los premios que pueden llegar a tener así que si necesitan algún número eso depende muchísimo de cómo viene trabajando cada socio se va liquidando por hora se va liquidando por antigüedad y demás Noelia hablabas en un momento de botellas de vidrio y demás y hay una pregunta referida al tema que habla de trabajan dos materiales que tienen muy bajo valor en el mercado y hablan de Petrapac y de vidrio puntualmente ¿Y aquel valor en el mercado tiene que ver con la reventa? No, a ver hay dos cosas vos para ser destino sustentable tenés que gestionar todos los tecidos entonces independientemente del valor o no sé que es difícil para los cooperativistas esto lo que te sirve del vidrio es el volumen que vos tengas si bien el valor hoy en Creando en Tigre es de 90 centavos que no es nada hoy nada vale 90 centavos entonces tenés que verlo eso y tenés que analizarlo en función del volumen y el trabajo que a vos te lleva poder reciclarlo en el caso en el caso del Tetra de la empresa Tetrapac es más complejo porque es un residuo que hoy no tiene una alternativa no hay una empresa que claramente lo recupere entonces debemos debemos buscar buscar qué comprador hay cuánta es la cantidad que te viene es medio difícil eso porque ese es un producto que se puede reciclar que tiene un valor en el mercado pero no hay una empresa que efectivamente se dedique de lleno a recuperarlo entonces tenés que trabajar con intermediarios que por ahí te pagan 90 centavos un peso un peso 20 pero que no te garantizan que se compre ese material entonces vos por ahí estás dos meses juntándolo y cuando lo vas a vender ese no lo compra más entonces todo el trabajo que vos hiciste es una pérdida para la cooperativa y es una pérdida para el vecino y la persona que lo separó y lo recicló ¿se entiende? entonces hay dos temas el vidrio se recicla 100 millones de años porque el botellero existe de toda la vida ahora claramente es un monopolio porque uno sí un monopolio porque uno solo lo trata y ese pone el precio que quiere lamentablemente ahí somos rehen ahí yo creo que el Estado Nacional debe estar que las empresas privadas deben estar ¿para qué? para generar un mejor valor para acompañar todos estos procesos productivos que son las cooperativas recicladas de otra manera no se va a poder seguir reciclando hoy 90 centavos no es nada la verdad que poner una persona no sé si ustedes conocen cómo se se procesa el vidrio acá se deja un volquete en el caso de Creando tiene una moledora de vidrio pero en el caso de otras cooperativas es una persona dentro del volquete con una masa golpeando las botellas de vidrio es un trabajo prácticamente inhumano ¿para qué? para ganar 90 centavos al kilo bueno si vendés son ponerle 4.500 kilos un volquete lo multiplicás por 90 centavos por 4 5 volquetes por mes y hace una diferencia no es la diferencia pero es un ingreso ahora si te vinieran dos botellitas sola no podría juntarlo es más barato tirarlo a la basura a nivel de federación querés agregar algo sobre este punto no se escuchó no se escuchó no se escuchó te preguntaba si a nivel federación si querías agregar algo sobre este punto a nivel federación de cooperativas sobre los precios de los valores de los de los de los reciclados y demás si hay algún tratamiento de esto a nivel federación se cortó Rami te contesto yo si tenemos algún problema técnico ahí Gaby ¿tienes alguna pregunta más? Preguntan a ver esperan que me perdí acá preguntan también por el tema de los basurales dice si las cooperativas trabajan en esos basurales o en algún afluente donde cuando llueve se tapan las zanjas debido a la mucha basura y la verdad que no sé a ver nosotros lo que queremos es evitar que el reciclador esté trabajando dentro del basural o por lo menos que está trabajando dentro de lo que es el basural que tenga un lugar que tenga un calcón acondicionado que tenga la manera de recibir la basura ya separada que no deban procesar de los camiones estos que vienen que juntan la basura común y corriente o sea como te dije al principio y como defendemos con Ramiro desde Conaco con Noelia desde Creando y yo desde Tigre es que la separación en origen es inclusión social nosotros no podemos pretender que la gente hoy esté viviendo dentro de un basural y recolectando de ahí yo creo que el Estado debe estar presente debe darle las herramientas para que comience a gestionarse y debe estar preparado debe prepararlo para que vean y debe comprometerse a hacer esta recolección diferenciada desarrollar diferentes programas que permita que el vecino separe en origen y que eso que se paró en origen llegue a esta cooperativa o asociación civil o lo que decida el municipio hacer yo conozco experiencias de municipios que no están con cooperativas que convoca a la gente y los pone como empleados municipales y trabajan en una planta del municipio ejemplo San Miguel San Miguel trabaja con una cooperativa pero son empleados municipales les genera el ingreso mensual básico más la ganancia después de lo que venden entonces eso les permite a ellos trabajar cómodos trabajar sobre residuos separados en origen y es otra manera de trabajar es otra manera de estar unidos con el municipio pero no está mal tampoco o sea hay que ser creativo en este sentido hay que hacer creativo hay que ver que esto no es un gasto es una inversión a futuro para nuestros hijos para nuestros nietos y hay que hay que hay que dar el primer paso yo lo que digo hay que convencerse de poder llevar adelante un proyecto un programa reciclado entendiendo entendiendo que hay una obligación de hacer esta promoción ambiental que invite a los vecinos a separar en origen hoy entender que un camión de basura va a llevar esos materiales a una cooperativa donde va a haber 50 personas de las cuales 60% son mujeres o estén de hogar y va a tener que sacar el cartón el papel el diario la botella de vidrio la botella de plástico el tetra los bidones de una basura toda podrida es inhumano ya eso no es trabajo eso no es un recurso económico está entonces se pueden hacer millones de cosas lo que hay que hacer hay que empezar a hacerla pero siempre siempre formando al vecino que es el primero en la cadena de valor porque si el vecino no se para en origen no hay nada que se pueda hacer si nosotros no tiramos nuestros residuos responsablemente no hay nada que se pueda hacer pero hablo de nosotros hablo de cada uno que participa de este chat todos somos responsables de lo que consumimos ahora si yo termino la botellita de gaseosa y la tiro en la calle ¿qué voy a hacer? ahora si la llevo a un lugar para que eso pueda ser recuperado ya estoy haciendo mi aporte ya estoy aportando con mi granito de arena a todo este trabajo eso es lo que hay que estar convencido ahora hay posibilidades un montón de hacer lo que si tenemos que entender que la gente no puede estar trabajando en un basural yo los invitaría a que visiten basurales a ver si pueden estar ahí una hora el olor es tan asqueroso que no podés o sea las enfermedades nos preocupa la pandemia las enfermedades que te podés pescar por las moscas por las ratas que hay en un basural son impresionantes entonces pretender que la gente siga trabajando ahí en esas condiciones para mí es inhumano cuando podemos hacer las cosas mejor y hay experiencias que muestran que se pueden hacer las cosas mejor Ramiro te puede contar de la experiencia de Gualeguaychú donde las chicas y los chicos están trabajando pero están trabajando organizados de una manera concreta con recursos con un acompañamiento del Estado lo dejo a Ramiro porque si no lo voy a decir yo pero él les va a contar de la experiencia de Gualeguaychú que es una experiencia de un relleno sanitario con una planta procesadora de residuos nada no, no, no a ver en base a eso yo igual me quedé con la pregunta anterior con respecto a los mejoras en los precios digo también eso es además de las políticas públicas necesarias es parte del armado del sector cooperativo digo con las cadenas de valor cooperativas donde podamos mejorar los precios de reinserción de materiales por eso promovemos siempre la articulación entre los rubros digo así como existe una red de recicladores existe una red metalúrgica una red gráfica y toda esa potencialidad el trabajo colectivo de las cooperativas de cada uno de los rubros mejora también los precios y a veces les permite trabajar colectivamente privadas eso por una parte y con respecto al modelo de Gualeguaychú el modelo de San José son articulaciones de trabajo entre el Estado y en los municipios donde el Estado tiene fuerte presencia con diferentes modalidades o tanto con la prestación de un ecoparque para el trabajo cooperativo y la dignidad de un grupo de 60 recicladores en Gualeguaychú así como la certificación en Pinamar por parte de una cooperativa teniendo una planta en Comodato junto con el municipio de Pinamar parte de todo esto es el trabajo el trabajo de las federaciones y confederaciones para la representación y justamente la pelea por las políticas públicas que representan a cada uno de los sectores estaba viendo algunas preguntas que a veces entran en el chat y lo estaba observando de qué organismos de Estado pueden asesorar además de Linares y con respecto al rubro de gestión de residuos siempre es conveniente dirigirse al organismo provincial que gestione los recursos o los residuos o secretarías de ambiente y además hoy por hoy a las políticas públicas que está promoviendo el Ministerio de Ambiente de la Nación junto con otras entes como es el Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio de Trabajo parte de todo este trabajo circulado de las federaciones es el resultado de por ejemplo Creando Conciencia y otro montón de cooperativas que siguen pensando en un mundo mejor para los asociados cooperativos Gracias Ramiro no sé Gaby si tenés alguna pregunta más No, no quedan más preguntas hay una pero me parece que ya en cierta forma ha sido contestada que tiene que ver con la concientización de la ciudadanía ¿no? cuánto tiempo lleva qué acciones hay que emprender igual creo que ha habido comentario sobre el tema pero si quieren si quieren hacer alguna reflexión final sobre este tema cualquiera de los tres compañeros Sí para nosotros como yo decía en mi exposición fue una sorpresa que el municipio de Tigre se adaptara rápidamente al programa reciclado ¿cómo me convencí de eso? ¿por qué se generó? yo pensé que iba a llevar mucho más tiempo porque teniendo la experiencia de Creando a nosotros nos llevó mucho más tiempo ¿pero qué pasó? nosotros empezamos por el 2006 en el 2006 nadie hablaba del medio ambiente nadie hablaba nadie se debatía o sea existían los recuperadores urbanos y nos enojábamos porque nos rompían la bolsa para sacar el cartón o había publicidades en Cava que el problema de la basura era que tapaban los desagües los días de tormenta o sea no había una discusión sobre qué pasaba con esa bolsa de residuos yo creo que hoy los tiempos llevaron a que la gente esté más atenta ¿por qué? porque ya nuestros hijos nos están enseñando de a poco nuestros hijos nos están enseñando a que ya no podemos tirar el papel por la ventanita del auto o mismo el cigarrillo y es es esto es un cambio cultural lo que pasa es que hoy la gente está más adaptada a ese cambio y lo necesita está ¿no les pasó a ustedes y esto es una consulta para que la pensemos todos no les pasa a ustedes que van caminando por la calle y se encuentran con una persona que va caminando con ustedes y tiene una botellita vacía en la mano y no la tira ¿con cuánto se debe incluso prestenle atención? esa es la conciencia en otra época como cuando fumábamos adentro de un bar fumábamos en los aviones fumábamos en los bares cerrados y un día dijeron no se fuma más dijimos ¿qué va a pasar ahora? y nos acostumbramos nos moldamos hoy nos pasa eso hoy la gente va caminando por la calle y ya no tira busca un lugar donde arrojarlo busca un lugar donde arrojarlo preferentemente una campana de reciclado un contenedor de reciclado o se lo lleva a su casa o como hago yo lo tiro atrás en el asiento atrás de mi auto cuando me quiero acordar tengo un creando conciencia atrás del auto pero bueno eso pasa eso pasa véanlo pasa en las grandes ciudades pasa en todos lados ya hay una conciencia ambiental nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecer eso a través de una campaña concreta a través de darles estadísticas concretas a través de hacerlo transparente que cualquier vecino pueda conocer la planta de Creando nosotros del municipio armamos un chat para que la gente se anotara que quería conocer la planta ¿saben cuántos se anotaron la primera vez? 75 vecinos pero dijimos vamos a ver vamos a ver qué pasa 75 vecinos se anotaron y se inscribieron para venir a conocer Creando nos pasó con los programas estos que estuvimos haciendo de educación vía Zoom que también lo hacíamos para los colegios y un día se nos ocurrió che ¿por qué no lo ponemos en las redes para los vecinos? ahí está 3.000 vecinos se anotaron y escucharon entienden que la gente está interesada tenemos las herramientas hoy la pandemia si bien es mala y nos lleva a estar encerrados en casa también nos permite que pase esto que a través de la tecnología podamos llegar a todos lados entonces ya no hace falta que vos tengas que tomarte un colectivo tengas que venir en auto que se puede hacer a través de estas pantallas y a través de estas charlas y a través de este trabajo mancomunado entre todos ustedes que lo arman y nosotros que participamos así que aprovechenlo no bajen los brazos hoy el mundo está preparado y hay que darle la herramienta al vecino para que pueda reciclar para que pueda separar en casa y nosotros gestionar esos residuos a través de un destino sustentable gracias dos reflexiones porque estaba viendo que es muy interesante lo que decía Edgardo y veía una pregunta de la cooperativa R3 realmente la gestión de residuos no se discute ni el cuidado ambiental el cuidado ambiental la gestión de residuos hoy es decisión política ya pasó el año pasado en un encuentro de cooperativas de recicladores donde discutíamos esta cuestión y una de las conclusiones de ese encuentro fue que hoy por hoy el cuidado ambiental tal cual que contaba Edgardo las nuevas generaciones que tienen incorporado el reciclado el cambio de hábitos de consumo están instalados lo que falta en muchos lugares es la decisión política de llevar a cabo justamente o alcalá redundancia política en la gestión de residuos en la aplicación de normativa en las políticas públicas la verdad que ese comentario me parecía muy interesante que es verdad con respecto a la reflexión de esa cooperativa R3 y otra cosa que el cooperativismo y que expresaron tanto Noelia como Edgardo es que somos la economía con rostro de personas nosotros no somos un número que excluimos en medio de esta pandemia a nadie al revés hemos generado 10 puestos nuevos de trabajo y así en muchas otras cooperativas que no han podido incorporar compañeros en este periodo han sostenido todo su puesto de trabajo más allá de la pandemia y más allá a veces de estar paralizados pero creo que una síntesis del cooperativismo es la economía con rostro de personas Gracias Les dejo una última pregunta y después los invito a que hagan una reflexión final cada uno así vamos cerrando son dos preguntas que en realidad están vinculadas que si conocen experiencias acerca de los residuos forestales o biomasa porque dice aquí en la Patagonia hay un problema con este tema ya que la mayoría de los vecinos queman las podas y apeos sin aprovechar este recurso desde Bariloche dicen eso y la otra pregunta es sobre los residuos patogénicos de centros odontológicos bioquímicos peluquerías y veterinarias si llegan a la cooperativa o son tratados por empresas privadas no sé quien quiere decir algo al respecto y después hagan una reflexión final cada uno la verdad que con respecto a los residuos patológicos patogénicos esto no esos son gestionados por empresas que se dedican pura y exclusivamente a tratar esos residuos esos residuos no deberían llegar ni siquiera al relleno sanitario o sea no a la cooperativa si nos encontramos que muchas veces nos han llegado jeringas nos han llegado residuos que la verdad que es lamentable porque la gente el día de hoy por eso se preocupan por no tirar una pila a la basura pero te tiran una jeringa ¿viste? entonces es una contradicción en sí mismo yo creo que lo que debe hacer o lo que tiene que haber ahí tiene que haber una gestión del Estado para controlar que eso se cumpla en el caso de Tigre se cumpla no tenemos muchos problemas porque eso ya está gestionado directamente a través de empresas que se dedican pura y exclusivamente a tratar este tipo de residuos ya sea en las salitas de atención en los HDI en los hospitales la verdad que esa gestión es tratada de esa manera y con el tema de lo forestal creo que ninguno de los chicos va a poder responder igual que yo porque desconocemos lamentablemente lo que puede pasar allá en Bariloche obviamente como sucede en cualquier lado estamos en contra de cualquier tipo de quema creemos que hoy las tecnologías nos deben permitir reutilizar estos residuos de algún modo esas quemas discriminadas como la que hemos vivido estas semanas anteriores de humedales de islas y todo eso acá me parece que todavía que eso no debe suceder más no te puedo dar otra explicación porque desconozco del tema y no pero sí creo que la solución no es prender los fuegos o sea prender el fuego no es solución de nada o sea eso me tomaría mi tiempo y propondría otras cosas deberíamos estudiarnos deberíamos estar atentos tendríamos que ver un montón de factores pero creo que la quema no es la solución de nada de nada de residuos de hojas de nada de nada de nada ¿y ahora? bueno ya estamos en tiempo final así que compañeros si quieren hacer una reflexión para dejarle a los que están participando ya nos vamos despidiendo no una reflexión desde el más que nada del movimiento cooperativo es digo que somos uno de los pocos movimientos que linealmente el tiempo ha crecido digo hace 175 años éramos 28 cooperativistas hoy somos 1217 millones en todo el mundo uno de cada seis seres humanos de dos es cooperativista y con respecto puntualmente abordando la gestión de residuos creo que las cooperativas sociales y en la gestión de residuos en el cuidado de adultos mayores en el fortalecimiento de aquellas personas que salen de estar en contexto de encierro tenemos un desafío como cooperativas del siglo 21 ya instalado y afianzado para incluir aquellos que el capital o el modelo de acumulación está generando exclusión y más que nada en esta pandemia que creo que ha acelerado la grieta de nuevos excluidos y el tal cual se pregona en el laudato sí del Papa Francisco el cooperativismo tiene un rol preponderante ahora y en los próximos años para incorporar estos nuevos actores excluidos nada gracias por el espacio y gracias a todos los que a los asistentes y a todas las asistentes gracias noelia bueno bueno yo más que nada les agradezco a todos los participantes vi que son un montón y bueno espero que nuestra experiencia les haya servido y también bueno los invitamos a a poder venir a nuestra cultiva a conocerla bueno si bien ahora es todo a través de este medio podemos asesorar y también demostrarle que realmente cuando se hacen este tipo de emprendimientos donde hay inclusión social y cuidado medioambiental es muy bueno y también a ver es muy interesante la experiencia que tiene Tigre con el programa Recicla realmente nosotros estuvimos trabajando muchos años acá en el partido de Tigre y logramos que el señor intendente nos vea nos escuche y entienda nuestro trabajo tanto es así que hoy ellos están realizando la recolección de la misma manera como la hace nuestra cooperativa y los resultados son excelentes así que bueno también si hay municipios o entidades públicas también podemos seguir conversando más adelante para que vean que realmente muchos lo toman como que es un gasto el tema de la colección de residuos reciclables y es más fácil tirar todo o al seanse o quemar así que bueno realmente los invito porque no tan solo van a recuperar un montón de materiales sino que es muy importante le van a estar dando trabajo a muchísimas familias muchas gracias bueno yo más que nada es decirle hacer un un voto de confianza de que las cooperativas que nos estuvieron escuchando y que participaron de este encuentro entiendan que se puede se puede lograr o sea hay que invertir mucho tiempo mucho esfuerzo muchas ganas se discute mucho pero también sé que el beneficio a largo plazo es muy grande y a la gente que participó y a los del Estado o que sean de un municipio o que sean de una provincia decirle que confíen un poco más en nosotros que confíen en el cooperativismo que confíen en la manera de trabajar porque somos una alternativa y somos una solución a una problemática o sea somos la solución a la problemática que es hoy la basura entonces si nos permiten trabajar junto a ustedes con un convenio claro con los recursos con las exigencias que debe tener un municipio y que tenemos que cumplir nos vamos a estar a la altura de las circunstancias lo que digo es confíen más en los compañeros cooperativistas los cooperativistas confíen en que su trabajo es una alternativa y es una solución a un problema y veamos todo para adelante y como dije antes la separación en origen es inclusión social y esa es la manera de entender cómo puede funcionar el Estado y el cooperativismo reciclado muchísimas gracias bueno bueno muchas gracias a los tres y gracias a todos los que estuvieron participando la verdad que ha sido sumamente enriquecedora el intercambio que hemos realizado así que bueno gracias por compartirlo con nosotros así que vamos terminando y seguramente nos veremos próximamente muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.